En este video voy a presentar cómo se colocan imágenes en Adobe InDesign. La forma más sencilla es crear una caja rectangular o tecla directa F. O el icono que aparece acá. Entonces yo voy a pinchar y arrastrar. Significa que en esta área que está con la X yo tengo que colocar una imagen. Ahora me voy a archivo, colocar o control D. Acá tengo una carpeta en el escritorio donde se llama memoria y tengo varias imágenes. Por ejemplo vamos a colocar la imagen de la moto que aparece ahí. Entonces la selecciono, abrir y ahí se ve la imagen pixelada de nuestra moto. Ahora si yo me alejo y hago un doble clic sobre dicha imagen. Bien, se ve este cuadro de límite de color naranja. Quiere decir que es el tamaño original de esa moto. Que es bastante grande ya que está abarcando tres páginas en formato carta horizontal. Entonces necesitamos adaptar esta gran imagen al cuadro que colocamos al principio rectangular. Para ello nos vamos a esta herramienta que se llama llenar marco proporcionalmente. Entonces la imagen ahí se adapta a nuestro cuadro. Ahora aparece desbordado la imagen sobre nuestro cuadro original. Entonces yo podría incluso mover para poder enmarcar nuestra moto Ducati. Ok, esa es una forma fácil. Vamos a hacer otro proceso. Entonces acá, por ejemplo acá lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Ahí cuando estoy en el medio aparece una línea vertical de color morado. Nuevamente aparece el cuadro con una X. Y ahora voy a nuevamente colocar una imagen ahí. Entonces era control D. Vamos a ocupar esta imagen que está en posición vertical. Ahí está. Entonces ahora proporcionamos y ahí puede ver la imagen. Ok, ahí tenemos cómo se colocan imágenes. Ahora vamos a colocar nuevamente otra imagen acá. Vamos a colocar un cuadro rectangular. Ahí. Entonces, control D. Pero esta vez vamos a insertar un archivo de Adobe Illustrator. Entonces ahí está nuestro archivo. Acá se puede ver claramente que está pixelado. Entonces eso pasa porque en ver nos vamos al modo de rendimiento. Y acá aparece visualización típica, rápida. Si yo coloco rápido, esto queda en marco de color gris. Eso pasa cuando tiene un computador de poca capacidad. Entonces es mejor trabajar de esa forma. Ahora, si lo vamos a ver nuevamente y trabajo en alta calidad. Aquí la imagen de Adobe Illustrator se rectifica y queda en una calidad ya para poder trabajar. Obviamente, nuevamente adaptamos la imagen al marco. Ahí se puede ver que está adaptada. Vamos de nuevo a hacerlo. Ahí lo adapté de otra forma. Continuo proporcionalmente. Ok. Ahora, si yo este archivo nativo de Illustrator yo lo quisiera modificar y que esa modificación obviamente aparezca de nuevo en InDesign. Selecciono el marco, botón derecho y editamos el original. Entonces ahora vamos a migrar a Illustrator. Vamos a abrir el archivo original y lo vamos a modificar. Y cuando yo lo modifique automáticamente en InDesign van a aparecer esas modificaciones. Entonces aquí tengo el archivo. Yo voy a colocar un rectángulo acá, otro por acá y otro por acá. Acá yo lo tendría que guardar, control S o podría bajar el software. Entonces automáticamente aquí se va a actualizar. Entonces ya sabemos cómo trabajar con una imagen no solamente de Illustrator, que también podría yo colocar una imagen de Photoshop. Ahora acá tengo dos imágenes de foto, un archivo de Illustrator. Bueno, acá hay una cosa importante que aparece un símbolo de cadena. Significa que hay un enlace en alguna parte, tu PC o Mac, que es donde están anidadas las fotografías. Supongamos que voy a trabajar con esta imagen. Vamos a hacer un ejemplo bastante práctico. Que es esa foto. Yo la voy a sacar fuera del escritorio. Ya no aparece en mi carpeta de memoria. Me voy a InDesign. Y acá aparece un símbolo de advertencia o de pregunta. Y acá lo que está haciendo el software es que no reconoce dónde está la imagen porque yo la saqué hacia el escritorio. Siempre o cuando aparezca ese símbolo es porque yo saqué la imagen. Ahí se puede ver que el vínculo es inexistente. Entonces yo lo que sencillamente hago es volver a colocarlo. ¿No es cierto? Y ahora le iría a aparecer el símbolo de cadena. Bien, ahí tenemos otra alternativa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocar varias imágenes acá. En formato de filas y columnas. Entonces yo voy a arrastrar acá. Yo pincho hasta por ahí. Antes que yo suelte el botón del mouse derecho, izquierdo, perdón. Yo puedo apretar filas con la flecha hacia arriba y hacia el lado. ¿Se fijan? Entonces si yo suelto por cada cuadro rectangular, yo podría colocar imagen. Archivo, colocar. Voy a colocar esa imagen. Esas cuatro que aparecen ahí. Entonces, ahí entre paréntesis aparece el número. Entonces ahí están las cuatro imágenes. Ahora, obviamente, si yo hago un barrido acá, puedo encajar proporcionalmente. ¿Se fijan? Ahí se encajaron. Y después uno podría jugar haciendo doble clic, ¿no es cierto? El encaje dependiendo de lo que necesitemos. Ahora, a las que faltan acá, que son cinco, hacemos lo mismo. Colocar y vamos a trabajar con estas que aparecen acá. Con chip sostenido. Voy a colocar solamente cuatro. Abrir. Entonces, una, dos, tres y cuatro. Y también hago un barrido y auto encajo, ¿no es cierto? Para que quede en forma proporcional. Ahora, el detalle está que este espacio es muy grande. Entonces, hay que regularlo. Pero antes de regularlo, yo voy a colocar acá un texto falso acá. Por ejemplo, ahí tengo un cuadro de texto. Texto. Llenar con texto falso. Ahora, muchas veces, esta pantalla, aparece en muchas líneas que a veces molestan al momento de trabajar. Si yo quisiese limpiar esto para ver cómo está quedando mi libro o documento, memoria, y desaparezcan estos cuadros delimitadores de texto, de márgenes, etcétera. Voy a ver. En modo de pantalla, aquí está el normal, es lo que estamos viendo actualmente. Me puedo ir a previsualizar. Entonces, acá se puede ver el escritorio de cada hoja. Y obviamente se ve mucho más limpio. Entonces, aquí uno ya podría a lo mejor trabajar directamente esta forma para ver cómo podría quedar. Entonces, uno podría achicar, qué sé yo. Lo podría mover ahí, etcétera, etcétera. Es una forma de trabajo. Ahora, si ya tengo todo el documento terminado o quisiera ver al momento de exportarlo a PDF o sencillamente imprimir, me voy a ver y me voy a presentación. Y ahí solamente aparece, obviamente, nuestra plana. ¿No es cierto? Puedo ver las planas anteriores, por ejemplo, 8, 9, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo podría trabajar. Para salir, CTRL W y nuevamente me voy a ver a pantalla normal. Bien, esa es otra alternativa de trabajo. Ahora, voy a regular la distancia entre esta grilla de columna y fila. Pero lo vamos a hacer acá. Yo recomiendo, nuevamente, letra F, tener un marco, colocar la flecha, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia que hay acá, esta diferencia, en este caso de las columnas y las filas, uno podría jugar con ella. Existe la herramienta de hueco o letra U que aparece acá. Entonces, si yo me ubico acá, aparece una línea de color gris o una banda gris en fila y columna. Eso significa que yo podría moverla o desplazarla. ¿Se fijan? Entonces, acá uno podría jugar con la distancia, pero la distancia, en este caso, siempre se va a mantener. Entonces, no es la idea. Entonces, voy a hacer un CTRL Z para volver a la distancia original, que es esa. Ahí me pasé. Ahí está. Ok. Si yo presiono, si no me equivoco, CTRL. ¿Se fijan? Ahí yo estoy regulando la distancia y se está chicando. Acá. Y acá, si fijan, en la parte superior aparece una flechita. Significa que la distancia es igual. Y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, ahí. Y ahí también la distancia es igual. Y acá. La distancia es igual. Entonces, ahora ya podríamos volver a CTRL D para colocar imágenes. Archivo, colocar. Entonces. Vamos a ver si podemos colocar toda esta imagen. Y ese me quedo afuera. Lo vamos a suprimir. Hago un barrido. Encajo proporcionalmente. Y ahí se puede ver. ¿No es cierto? Ahora. Shift W. Ahí se puede ver en forma de presentación. Entonces, acá uno podría colocar un texto asociado a la imagen. O acá abajo. Y uno empieza a jugar con la misma. Entonces, acá. Después uno podría hacer, obviamente, una caja de texto. Y podría colocar un texto acá, si yo quisiese. Ahí de forma ordenada. Texto. Un texto falso. Si se fijan, voy a hacer otra caja de texto. Por ejemplo. Podríamos colocar. Vamos a un invento. A ver si funciona. Acá. Antes que yo suelte. Columna. Vamos a ver si podría colocar un texto falso en estos rectángulos. Texto. Aquí parece que no. Porque hay que seleccionar. Parece el rectángulo. No estoy seguro. No. No lo permite. Pero. Ahí uno podría hacer eso. Y ahora. Texto falso. Y cuando aparece. Aparece, perdón, esa flechita. Nuevamente. Nuevamente. Texto falso. Fijan. Ahora. Chip W. Y ahí se puede ver. Nuestro escrito. Chip W. Para salir. Ver. Nueva pantalla. Normal. Y ahí estaríamos. Con nuestra. Inserción. De imágenes. En Adobe. InDesign. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.